Me estoy repitiendo mucho. Creer, creer, creer. Y ese es el trabajo que tengo que hacer yo. Que crean en mí. Que crean. Se van a cambiar cosas, pero no porque veamos mejor o peor, porque somos diferentes. Se van a cambiar cosas porque somos diferentes, nada más que por eso. Y eso que se va a cambiar, esas diferencias, a ver si las ven. Y a ver si las comprenden y a ver si las entienden. Cuando antes comprendan todo eso, pues mucho mejor. Pero yo creo que, lo que también he dicho antes, les va a gustar el día a día, que eso es importante. Porque vienen con más ánimo. Es como vosotros, si vais jodido a la radiación, porque el cabrón de jefe que tengo, ahora que tengo que estar aquí ocho horas, escribiendo qué, si no tengo nada que escribir. O vas con ánimo. Si vas con ánimo lo harás mejor. Pues lo mismo es el fútbol, el futbolista.